muy buenas a todos amigos y amigas de youtube hoy te voy a enseñar a cambiar la apariencia de tu correo lo primero que van a hacer es entrar a su correo luego que estén en su correo le van a dar a esta herramienta que es la configuración hacemos clic en la configuración y automáticamente vemos las apariencias que podemos cambiar al entorno de nuestro correo vamos a probar esta para que vean como el correo cambia y se ve otra apariencia a nuestro correo un poco más moderna pueden ir probando y seleccionar el tono que les guste es cuando a este vídeo muchísimas gracias